¡Suscríbete! 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 ¡Estoy ocupado! ¡Suscríbete! ¡Otro pito menos! ¡Suscríbete! 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 Así que encajas en el perfil de cabrón insubordinado No especificó en qué dirección conducir, señor ¿Y cómo es que estás vivo, si no te importa que pregunte? ¿Qué pasó en Fury 161? Bueno, creo que puedo ir al grano Partimos de LV-426 y envié la llamada de auxilio a la que acudisteis vosotros Antes de meternos en los criotubos ¿Nos rescatarían? ¿Moriríamos? A saber Cerca de Fury la nave despertó al marine de mayor rango Yo La alarma había saltado porque los mercenarios de Michael Whelan habían abordado la nave ¿Entonces? ¿Quién ocupaba tu criotubo? Esa es otra historia Solo me importa una cosa Acabar con esa gente, sea como sea ¡Manos a la obra! Le escuchamos, señor Todos los aquí reunidos somos marines Cada día doy gracias a Dios por estar en este cuerpo Y no permitiré que Whelan Yutani juegue con eso Pero hay un problema No tenemos ninguna nave supralumínica que nos saque a todos de este planeta Pero ellos sí ¿Cuánto tiempo hasta que despegue la última? Esta noche Están recogiendo para no volver Si no vamos en esa nave, nunca nos iremos Es nuestra única oportunidad Tengo a 63 marines conmigo Vamos a apoderarnos de esas instalaciones Y luego tomaremos esa nave Nos llevaremos todo lo que nos pueda servir para hundir en la miseria a Michael Whelan Por todo lo que nos han hecho pasar Levantad hasta el final Hasta el fin, capitán ¡Por los marines caídos! Aquí Raider 6-5 Una vez en la instalación Daré información geográfica a las tropas de tierra Atentos, identificad blancos aéreos y terrestres ¡Recibido Raider! ¡Nos comeremos rápido y eliminaremos a los objetivos cuanto antes! Entendido Winter Buena cacería y dejadme algunos 6-5 cambio Aquí Turaco 1 a todas las unidades de tierra Preparaos para despliegue ¡Allá vamos! ¡Seguido adelante! ¡Dadles caña! Raider 6-5 Hay otra nave en el aire Creo que transporta a la reina ¡Cambio! Entendido Winter Procediendo a interceptar ¡Está cargadita de antiaéreas! Recordad, marines Esa criatura es su única razón para seguir en este planeta Eliminadla a la menor oportunidad Esa nave no debe despegar ¡Está cargadita de antiaéreas! ¡Halala! ¡Ah! ¡Está cargadita de antiaéreas! ¡ ERP! No puedo... respirar ¿Y si los liberamos? ¿Cómo han logrado adaptar la estructura tan rápido? Están por todos sitios, tenemos que liberarlos No, tiene razón No podemos hacer nada O'Neal, es culpa nuestra Somos los causantes Ni te quita el sueño y la curva Recuerda cuando tuvimos a la sépora explotar Eran... ¡Ellos no tienen que querer con eso! 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 ¡Ellos no tienen que querer! ¡Suscríbete! 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 ¡De acuerdo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Black favorito! ¡Sabete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí Raider 6-5! ¡Aquí Raider 6-5! ¡Contacto visual con la reina! ¡Iniciando el ataque! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Las antiaéreas nos están vapuleando! ¡Imposible llegar hasta la reina! ¡Repito! ¡Imposible llegar hasta la reina! ¡Neutralizad las antiaéreas! ¡Necesitamos refuerzos terrestres ya! ¡Gran actividad xenomorfa en las instalaciones! ¡Vamos a robar datos accesibles! ¡No intercambio! ¡Qué diablos ha pasado aquí! ¡Hay uno en esa torreta! ¿Eso es una torreta? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Vamos a đây! ¡No! ¡No lo sé! ¡No! 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 ¡No hagas locuras! Entendido, 6-5. Pero creo que aún puedo ayudar un poco más. ¡Necesitamos esas antiaéreas fuera o se acabó! Capitán, estamos viendo a la reina. ¡Nosotros nos encargaremos de ellas! ¡Vamos! ¡Vamos a esas antiaéreas! ¡Que alguien busque un lanzagranada! ¡Vamos a esas antiaéreas! ¡Vamos a esas antiaéreas! ¡Vamos a esas antiaéreas! ¡Vamos a esas antiaéreas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hazlo, Winter! ¡Segunda antiaérea! ¿Encontraste a la reina? La tenemos localizada, pero aún queda una antiaérea. ¡Neutralizadla ya! Ya habéis oído a la dama. Raider, vamos de camino. ¡Aguantad un poco más! ¡Raider! ¡Necesitamos acercarnos más a la antiaérea! ¡Vamos de camino! ¿Podréis aguantar un poco? No demasiado. ¡Acabad con ella! ¡Dadme la atención! No me gustaría repetir la experiencia. ¡Atenga la acción! ¡Vamos! ¡Si pensáis destruir la antiaérea, ¡hacedlo ya! ¡Las alarmas de la cabina están chillando y me están volviendo loca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si pensáis destruir la antiaérea, ¡hacedlo ya! ¡Las alarmas de la cabina están chillando y me están volviendo loca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!